Más de 1.114 deslizamientos se registraron a nivel nacional, producto de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, pero también hubo daños en la infraestructura. El Estado requerirá de una millonaria inversión. Hemos identificado junto con el Ministerio de Educación 484 centros escolares que han sufrido diferentes daños. Tenemos 28 puentes dañados y 4 puentes colapsados. Hemos identificado daños en cerca de 30 cárcavas, más de 3.000 viviendas las que han sido afectadas, algunas prácticamente fueron destruidas. Para que esto no vuelva a ocurrir, al menos tiene que haber una inversión de cerca de 206 millones de dólares, incluyendo la reconstrucción. Ese dinero se distribuirá de la siguiente forma. Red Vial necesita de 119 millones 24 mil 236 dólares. Para los daños en viviendas, se requieren 20 millones de dólares. Para los daños en las escuelas, son 11 millones 912 mil 575.25 dólares, mientras que para la reparación de parques estatales, se requiere de 2 millones 944 mil dólares. Buena parte de la población que estaba en albergues ha logrado regresar a sus hogares, mientras que otro porcentaje todavía no puede, esto a raíz de los daños en sus propiedades. Hasta este momento tenemos 210 albergues activos. Tenemos 6 mil 931 personas en albergues que están situados en todos los departamentos del país. En cuanto a las afectaciones en la red de acueductos y alcantarillados de ANDA, el presidente de la autónoma, Frederic Benítez, sostiene que han avanzado, pero las lluvias de las últimas horas afectaron las labores. El sistema que abastece al puerto de la libertad fue rehabilitado el día martes, así que el día de ayer teníamos ya todos los sistemas rehabilitados, pero con las lluvias del día de ayer por horas de la noche y horas de la madrugada de este día, tuvimos suspendida la planta potabilizadora, las pavas, la tuvimos suspendida desde las 10 de la noche a una de la mañana. El gobierno asegura que estos problemas deben atenderse a la brevedad, o de lo contrario las lluvias que se registren a lo largo del invierno podrían complicar. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Christopher Cornejo.